Bueno, lo que estamos viendo acá es la EJ-12B, que va más orientada a las máquinas con el público juvenil, con el estilo de vida. Esta máquina la podemos encontrar en la configuración accesible de 3.299, va a venir con un protector de teclado, va a venir también con un pombo con mouse y con su maletín. En este caso, por ejemplo, para los usuarios que están más orientados a todo lo que es Bitimedia, con esta máquina uno puede sincronizar todos sus contactos. Tienes, por ejemplo, diferentes aplicaciones en la tienda, que uno puede entrar y ver, dependiendo de tu interés, bajarte más aplicativos gratuitos o también pagando. Diferentes aplicaciones, ¿no? Luego, la misma presentación te permite organizar tus aplicaciones, ponerle nombre, dependiendo como lo quieras. O sea, tienes también, por ejemplo, tus fotos, todo lo que es Multimedia, también lo puedes tener y lo visualizas. Tienes fotos, todo lo puedes tener en cuenta, Facebook, Flickr, si tuvieras también eficaz, las imágenes, ¿no? También todo lo puedes visualizar. La experiencia táctil te enriquece más poder utilizar el Windows 8. Y es de una manera mucho más intuitiva que uno interactúa con la máquina. Me dicen que es una Core i5, ¿no? Con Ivy Bridge, la tercera generación de Intel. Tercera generación de Intel, correcto. En este caso particular, es una máquina Core i5 con 750 GB de memoria, 4 GB de RAM. Tiene toda la tecnología de bio anterior, es igual de intuitiva, tiene el sensor de gestos para poder pasar las diapositivas con los movimientos, subir el volumen, bajo el volumen. Tu mismo touchpad, tú dices, también para poder rotar las fotos, agrandar. Entonces, mantiene toda la tecnología de bio de la línea anterior, más todo lo que estamos lanzando, que en este caso es la máquina mecánica de CP táctil que te facilita y enriquece tu experiencia con el Windows 8. No puedes tener, puedes tomar fotos, ya sea... Ahí está la cámara. La cámara tiene una cámara acá adelante y una cámara atrás, también. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá nos podemos tomar una foto, o si yo quiero tomar una foto atrás, puedo también usar la cámara trasera. Y puedo tomar una foto. Se va muy bueno. O puedo intercambiar la cámara y nos vamos a dar una foto nosotros, ¿no? Ahí está que lo digo. Ahí está filmando, por ejemplo. ¿El peso cuál es más o menos de la... El peso está aproximadamente en 1.2... 1.2... Ah, no me... 1.2... 1.200. Es bien liviana. ¿Puedes tomar la foto? Ah, sí, claro. No, pero como es la cera, se está dando nada. También Core i5, ¿no? O Core i3. Esta es Core i5. Core i5. Core i5. ¿Con SSD o...? Con, sí, SSD de 128. 128. 4 GB de RAM. 4 GB de RAM. 4 GB de RAM. Quiero hacer una anotación. ¿Cuál es el precio de este equipo? El precio de este equipo está en 3.99. Tiene diferentes ángulos, es una máquina de audio familiar para compartir desde los niños hasta los padres familiares. No puedo jugar totalmente fechados, por ejemplo, y una colorista con Paulo, como hacer un nuevo, ¿no? Y yo puedo estar utilizando diferentes colores, diferentes dibujos y están compartiéndolos. ¿Lo visualizando? Como hacer? Tiene un nuevo ambiente tan super Shawn, ya está. ¿No? Mira, también, ¿no? Pueden también crear...? Sí. Pueden también crear... Esta es otra condición. Sí. ¿Hacias con gusto. Pueden también crear videos animados. Sí. ¿Comes much Ergebnis? Entonces, ¿no? Pueden dibujar parejas, pueden crear diferentes animaciones. las animaciones, entonces uno mismo va creando y va colocando, todos estos dibujitos que los hemos colocado y puedo animar. Además, por lo mismo que tiene diferentes ángulos, puedo por ejemplo estar viendo, yo quiero cocinar algo, y viene mi hijo y empieza a molestar que quiere ir a una película, yo puedo seguir buscando en internet y mostrarle un video, entonces yo puedo seguir navegando en internet o buscando lo que quiera. Y si hay necesidad de cerrar las aplicaciones, subiendo dos aplicaciones a la vez, puede ser, en este caso hemos elegido un recetario, puede ser internet, puede ser cualquier aplicación que quiera hacer, luego, tiene todas las aplicaciones, el tema de las aplicaciones, puede crear, y bueno, para este caso, por ejemplo, la pantalla es muy elevada, uno la puede acomodar, alaúno, que, en la diferencia, en las aplicaciones, puede ser muy bonita. Gracias por ver el video.